Y por otra parte, cuatro juglares vallenatos fueron exaltados por el Congreso de la República que reconoció sus aportes a la cultura colombiana. Estuvimos en San Juan de Cesar en este homenaje a grandes inspiradores de paseos, merengues, zonas y puyas que hacen parte del patrimonio musical de la nación. San Juan del Cesar, enclavado en el sur de la Guajira, es la cuna de grandes compositores vallenatos. Allí, estos hombres con sus versos y melodías enamoran con los acordes de la caja, la guacharaca y su majestad, el acordeón. San Juan de Cesar tú, difícil es plantear un corazón y bailar fácilmente que lo dan bien. Todo esto es una poreta, y a mi casa no es lo que nos decimos. Adrián Pablo Villamizar, Rafael Daza, Sergio Moya Molina, Hernando Marín Lacutir y Máximo Movil son algunos de los compositores que con su romanticismo han cautivado a colombianos y extranjeros. Estos juglares, por su trayectoria y aporte a la cultura colombiana, fueron condecorados con la orden del Congreso en el grado de caballero. El arte vallenato, la composición y la lírica es silvestre, nace en cualquier casa, esto es único en el mundo y por eso el Congreso está apoyando lo que se llaman las salvaguardias. Es un reconocimiento a la región, es un reconocimiento a la familia, es un reconocimiento a San Juan del Cesar, y ese es un legado que están dejando ellos cada uno de estos intérpretes de la música vallenata. El reconocimiento a estos cuatro juglares está enmarcado en la tarea del Senado de la República de apoyar el mandato de la Unesco de salvaguardar el vallenato tradicional como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad.